Su consumo en exceso no solo es una de las causas de la obesidad entre la población, también genera problemas cardiovasculares. Se trata de la comida chatarra, la cual contiene altos índices de grasa, azúcares y sodio. Algunas personas los dividen en niveles, por ejemplo, los alimentos que son altos en azúcares, como las bebidas en cuanto a refresco, los alimentos que son procesados, como la pizza, la hamburguesa, por ejemplo, el hot dogs, algunos alimentos bastante azucarados, en este caso sería la donna con pan de dulce, procesados como serían las papas fritas. El gran problema de los alimentos chatarra es que son altamente adictivos. De acuerdo con expertos, cuando se ingiere este tipo de productos, el cerebro libera dopamina, la sustancia encargada del placer. Al elevar el azúcar en nuestro cuerpo, eso genera una sensación de saciedad, de que me siento bien, inhibe mi apetito. Van a generar que se eleve el colesterol, los triglicéridos, la glucosa principalmente. A decir de la nutrióloga del IMSS, María Juana Jiménez, el consumo de estos alimentos es un problema cultural que es ocasionado por los padres de familia. Señaló que la comida chatarra se puede consumir siempre y cuando sea ocasional y en pequeñas cantidades. Quien en realidad genera el problema en la familia es la persona que nos trae el producto a casa. En este caso, por lo regular, los padres, por falta de tiempo, por el trabajo, ¿qué van a hacer? Pues dar rápido la pizza, la hamburguesa, en lugar de preparar a lo mejor o darnos agua simple, pues es el refresco, ¿no? Aguas azucaradas, procesadas, y entonces es más rápido darnos alimentación en la familia, ¿no? La experta asegura que como ejemplo, lo ideal es consumir frutas y verduras, agua simple de limón o pepino, ya que no aportan gran cantidad de azúcar, y sobre todo hacer ejercicio al menos 30 minutos al día. Con información de Monserrat Navedo, Puebla Noticias.